Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Preguntas, ¿dónde iremos a pagar? Eso está, está ahí Salto Mortal Salto Mortal Salto Mortal en la sube ¿Dónde está Salto Mortal? ¿Está aquí? Sí Está aquí, está aquí Mirá, a ver Vamos a leer la introducción, ¿eh? Salto Mortal Mirá qué chiquitito que era Flaquito, ¿qué pasa? Mirá Qué flaquito que era Y ahí no me daban de comer No brilla, ¿no? Introducción Lo que me acuerdo que los últimos 300 dólares que teníamos Olga se los dio a una pareja con hijos que no tenía para comer Agarró los 300 dólares y le dio Siempre fue muy equitativa Cuando se pregunté, me dice, no, tú trabajas Tú eres fuerte Y es verdad Quisiera escribir algo sencillo Algo que me hiciera saber acerca de qué me pasa Ayer decidí publicar un libro Me hizo mal darme cuenta que solo tengo escritas algunas páginas Que por otro lado no me parecen demasiado interesantes para ningún editor Me imagino un libro de tres mil páginas Escrito como las últimas siete páginas de querida Para publicar el libro imaginado No me importaría tener que trabajar toda mi vida Pero gastar mis pocos dineros En estas pocas páginas Casi sin interés No sé Solo en algunas páginas la poesía alcanza su sentido de verdad El resto se me ocurre florecimiento de un posible nuevo estilo Es decir, demasiada juventud Demasiada ocurrencia acerca de todo En definitiva, poca historia Demasiada soledad Carlos Gardel por Hegel Puede, por qué no, recordar el tango cambalache y eso es verdad Pero no Ser garantía de las palabras dichas acerca de la sexualidad femenina O el asunto de la esclavitud Poco a poco me voy rindiendo a la evidencia No deseo hacer lo necesario para ser Entonces, no seré Prefiero los rincones Los cálidos rincones del galche perfecto En fin, la vida fácil Un cierto respeto por los muertos Sol, mucho sol Y drogas para el hastío La mujer me interesa compleja Extraviada en algún destino Que no sepa pensar Hacer el amor o lavar los platos Me da lo mismo Alegre cuando pueda La vida en general no es fácil Deseo en ella Y quiero que se entienda en todas ellas Alguna locura por otra mujer Un cierto desenfado en mostrarnos las mutilaciones Al hombre Lo quiero perfecto Hombre y mujer Amo y esclavo Mortal e inmortal Amenazado Siempre amenazado Prefiero la belleza Aunque reconozco no poseerla La prefiero de gala Tirando a cómoda A plena penumbra Que no se sepa Quién es el amor Que nunca se sepa Preferir Prefiero vivir en una casa de campo Con río y árboles añosos Con mil personas a mi alrededor Y solo Trabajar lo que se dice trabajar Tiempo por dinero O cualquier otra combinación parecida Me afecta los nervios Hablar con la gente me gusta Hablar con la gente siempre En todos los casos Me trae complicaciones Primera dificultad Siempre hablo tres tonos más arriba De lo que corresponde Segunda dificultad Me río muchas veces O no me río nunca Me burlo siempre Tercera dificultad Tengo silencios prolongados Y monólogos extensos Me callo siempre Cuarta dificultad Tengo prejuicios Siempre creo Que el que da más Soy yo Quinta dificultad Mi discurso Es bisexual Sirve a todos Sexta dificultad Estoy dispuesta a demostrar Que lo que siento Es verdad Y no me importa Que me lleve mil años Hay tiempo para todo Complicación primordial A pesar de todo Mis encuentros Con las personas Son favorables Dicen de mí Que soy inteligente O raro Sospechar no sospechan A lo más Piensan que soy Un poco megalomaniaco Un delivio de grandeza Jamás Que están en presencia De un genio Eso jamás A mí no me duele A mí me da lo mismo Yo espero Alguna vez Alguna mujer En el paroxismo Del goce Me dirá que soy único Caballo de la noche Yeti inmortal Tengo vicios El amor A escondidas Insisto Que nadie sepa Redes Historias Amo las historias La espléndida Zona del misterio Toda Para el amor Sexo y virtud Las prefiero En secreto Para desnudarme Y esas cosas Prefiero rituales Rituales breves Que no tengan que ver Con la muerte Y donde cualquier Nombre propio Sea bienvenido Deseo labrarme Un futuro Una pequeña finca A orillas del mar Asegurar un color Sádico Para mi piel Todo el tiempo Ser necesario Para alguien O para algo En general Eso sí Me gustaría ser Si no voy más Como escritor Me lo dicen Y basta Plantando patatas También soy feliz Os lo aseguro Seguiría resultando Interesante Para ustedes Nacerían Patatas deformes Inteligentes O raras Y sepan Que sé Que no hay buenas medicinas Para el alma Porque el alma No existe Caricia teme Caricia de verano Racimo de uvas Maduras sobre tu piel Uvas negras Redondas Arrancadas Más que por su sabor Por su belleza Amo los estilos clásicos El refinamiento Para la estupidez Las condecoraciones En fin Todo lo inútil Hubo de haber habido Entre mis parientes Algún hombre de bien Alguien con una cadena de oro Alrededor de los huevos El conde de la cadena El estrangulado Suprimiendo el sexo Todo saldría perfecto Y bastante más barato Utilizado para cualquier deseo El trabajo es mucho mayor Hago el idiota Eso está claro Él cree Ella cree lo contrario Yo pienso que ella y él Hicieron lo único posible Él un sentido a su locura Ella un sentido a su sexo La humanización fue completa Me dejé llevar Me llevaron por los entretelones Del sexo y la locura Sus máscaras para la fiesta Y Dios Y Lucifer Y el mago del sexo Y todo sin saber Nadie preguntó por mí Estaba dispuesto A quedarme hasta el fin ¿De qué soy responsable? Pregunto ¿Acaso de haberlo visto todo? Lo vi todo De haberme emocionado En algún momento Me emocioné siempre ¿De qué se me acusa? De llevar hasta el paroxismo Un saber De que mis hijos Vayan a la escuela De haber visto la muerte En su locura Y la muerte también En su sexo Fui discreto Galante Convencional Amé todo lo que me fue indicado amar Tonto y maravilloso Siempre con la misma pasión ¿De a mí? Me pusieron un precio Un lugar demasiado pequeño Para mis explosiones cósmicas Usted vale tanto Hágase valer Yo no puedo más Ambiciono el sol Las tontas conversaciones Con mis amigos Por nada Mi cuerpo vibra Frente al más pequeño Movimiento de la naturaleza Me parece bien Para mis hermanos Cualquier manera de vivir Y si bien he perdido Mi pasión por los encuentros inútiles No he perdido El registro de lo mortal La inmaculada pasión negra El encuentro de las voluntades Y si bien es cierto Que me encuentro Andando a la deriva La deriva es una referencia Se la puede signar Y calcular Se la puede hacer saltar En mil pedazos Se la puede recurrir De pieles y piedras preciosas Se la puede amar Oh, mis pobres ciegos de amor Mis ciegos de la ceguera fatal Ella es la deriva Un amor imposible Una puesta de sol Inolvidable Que soy un gran escritor Ya lo sé El dilema Cómo hacer Para que algún otro Se entere de semejante ¿Verdad? Con los familiares no se puede Me aman Ellos prefieren Que a mí me vaya bien Entre los desconocidos ¿A quién puede gustarle Esta mezcla de rabia y lucidez? Frases Donde se entrecruzan Los destinos De dos civilizaciones Lugares Donde reina la locura O la estupidez Todo es posible Nuevo estilo O fragmentación esquizofrénica De la realidad Seguiré escribiendo Porque escribir me hace bien Sentir que soy un gran escritor Me hace bien Por lo demás Eso de encontrar un alma gemela O un lector hermano Puedo esperar Por lo de publicar Puedo esperar Aunque tal vez Debería intentarlo Bien Canta ¿Canto? Sí, canta Mejor cantando Que ahí durmiendo ¿Cuál? 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 De la I Mi padre es una carne abierta al sol ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Gracias. Mi madre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Nací de dos seres agónicos, quiero decir una combinación imposible. Nací feroz, alto rico, silvestre. Desde el comienzo un incalculable error no tuve límites y exploté también contra mi vida. Y volando en pedazos soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser y volando aérea luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Manuel Borja Santana dice He de irme, lo veré grabado Saludos Manuel Borja Santana dice He de irme, lo veré grabado Saludos Y después dice Tengo media hora más Sigamos leyendo poesía, ¿no? Bueno, dale Bueno, pues aquí ya Esto es cuando partí de Buenos Aires Agosto 1976, Buenos Aires, ¿no? Carta de la Dios Todo poeta Y así he de llamarme de ahora en más Debe escribir Tarde o temprano Su carta de la Dios Pretendo todo lo que sea posible En el recorrido hacia lo inefable Lo inefable en sí No me interesa Soy lo que se dice un caminante Un viejo marino De los puertos Solo tenues fragancias Solo el color maduro de las fresas Mi vida está en el mar En las distancias En las lejanas sombras de la noche Algas marinas y serenas luces de ultramar Guían mi destino Toda voluntad será deliberada o no será Y habrá quien busque desesperadamente el manto de oro Las letras del origen Habrá quien mate Quien bendiga el inquietante murmullo del recuerdo Adoradores del sol Atletas del olvido Burdos encantadores de serpientes Abomino de todas mis pertenencias Dejo la nada La violencia de un gesto imperceptible Donde la locura La verdadera locura Es todavía una esperanza Hago un tajo feroz sobre la tierra Divido el mundo en dos Buenos Aires La Reina del Plata Adiós Para saber De pequeño y de loco Olía los olores buscando aquel olor Serpiente adolescente Recupero tu piel Para ser tan solo contra el tiempo Mi tiempo Hurtaba de las noches sueños y flores negras Opacas madres reventando sus sexos Entre la algarabía y los colores de la palabra puta Ella era el otoño Sus frutos secos Su color marrón Su frío entrecortado por el sol Palabras del pasado Dormía bien Comía mi bocado de pan Y amaba de ella los resplandores Su cuerpo contra mi cuerpo Todo lo primordial Sus humedades contra el dolor de la vigilia Recuerdo sus pechos en mi propio latir Redondos como toda la nieve Como la blanca nieve universal Sus pechos Altas fragancias en mis ojos Olor de los olores Busqué Con toda la impiedad de la locura Tus pechos en la tierra Y en cada flor Y en cada hombre Y en cada letra de mis versos Busqué tus ojos en la tierra Supe del tiempo De los despedazados pétalos entre las manos Y fue imposible ser Del viejo amor Del desenfado de mi cuerpo Sobre tu bajo vientre Solo me quedan en las manos Estos astillas Encuentros con la muerte En mis pequeños oídos malheridos El ronroneo de tu voz La vociferación de tus encantos Entre mis piernas Lenguas de fuego Tu voz Tu canto amable Tu nada misteriosa Y fui para saber Tu Dios El rey de tus aúdidos El omnipresente Legislador de tus blasfemias Tu poeta inmortal La grieta en tu mirada Para siempre Bebedor insaciable Lleno de sed Pleno de rabia y de lujuria Bebí toda tu sangre Tu embriagadora leche Bebí todo el dolor Tus líquidos orgánicos Tus carnes desgarradas Con mis dientes No bastaron Mi sed Era insaciable Era una sed de tiempos De palabras El sol que yo buscaba Era otro sol Ni llamas Ni fulgores Ni roncas caricias Sobre mi piel El sonido del sol El estruendo del sonido del sol El nombre de tu cuerpo Muy bien Muy bien Muy bien Aplausos 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 Bueno, ¿qué? El sonido no es suave. ¿Qué? Nada. Unos sanguichitos, ¿verdad? Sí. Empanada, Riqui, empanada o sanguichito. Sanguichito. Empanada para ganar. Empanada. Invocación a los dioses. Venid, atletas del amor. Venid a destruir las diferencias. Traed vuestros arcángeles a compartir mi mesa y mis olores. Mi fragancia es la fragancia antigua de los templos. Venid, venid con vuestras vírgenes. Qué bueno que se den. Demonio de la muerte. Tengo para entregarte mis endemoniadas pasiones. Mi carne joven quemada por el viento. Para nombrarte, reservo, por si acaso, mis palabras. Dios de la muerte. Poderoso Dios. Te sobrevivo. Mis poemas y mis valientes hijos vuelan hacia el futuro. Acontecerán más allá de tus reinos. Ahora que el sexo y las drogas están de moda es hora de partir. Cantemos. La muerte ha llegado y vive entre nosotros. Goce infinito para quien olvide las cálidas ideas del sol y de las certidumbres. Morías, mi pequeño animal, para que me fuera dada la muerte. Apreensible, cotidiana también ella, como una puta o como una mirada. Morías, mi pequeño animal envuelto en el invierno. El calor de tu cuerpo resquebrajó la helada. El calor de tu cuerpo resquebrajó mi ser. Bravo. Dos. Sé que las realizaciones no bastan. Sé que hice todos los deberes mal. Quiero volver desesperado a los lugares donde empezó el error. Sé que no podré. Y sin embargo, las idas y las vueltas hacia el pasado son mi regocijo y mi calma. Nos matarán. Sé que nos matarán. Y sin embargo, miro dulcemente hacia los días donde ya no estaré. Y escribo para aquel hombre que sin saber quién habla, escuchará mi voz. Bravo. Bravo. Tres. Te escribo desde una mañana, desde una mañana verdaderamente gris. Una mañana que se hizo gris a causa de tu muerte. A causa de la muerte. No tengo en mi mirada nada de luz. Amo los archipiélagos nocturnos y los lugares donde el hombre renuncia definitivamente a vivir. Distraigo mi ser con las palabras de mis hijos. Ellos me recuerdan que lo terrible ya sucedió. Todo es el desorden de la fiebre. Fiebre y locura. Castigos esperados. Castigos del alma. Y ahora, por fin, definitivamente locos, nos dejaremos hacer el bien. ¿Qué imaginación puede tener un hombre que vive entre cuatro paredes? ¡Bravo! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué pan? ¿Qué quieres, empanada o que lea? ¿Qué? Me parece que lea. Eso bien. Empanada. ¿Qué? ¿Empanada? No, no, no. No está caliente, igual hay que calentarlo. ¿Qué? No está caliente bien. Te escribo desde una mañana Desde una mañana verdaderamente gris Una mañana que se hizo gris a causa de la muerte No tengo en mi mirada nada de luz Amo los archipiélagos nocturnos y los lugares donde el hombre renuncia Definitivamente a vivir Distraigo mi ser con las palabras de mis hijos Ellos me recuerdan que lo terrible ya sucedió Todo es el desorden de la fiebre Fiebre y locura, castigos desesperados Castigos del alma Castigos esperados, castigos del alma Y ahora por fin, definitivamente locos Nos dejaremos hacer el bien ¿Qué imaginación puede tener un hombre que vive entre cuatro paredes? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? No, de otra vez Ah, de otra vez Cuatro Morir es fácil ¿Quién será el próximo? Y entonces vi el horror Solo su muerte podía ser más importante que mi poesía Solo el final de su plan más importante que mis acercamientos a la verdad Veníamos a darnos cuenta precisamente el día de tu muerte Que la fe era necesaria Que ciertas palabras, aunque sepamos, no significan nada Deben significarlo todo Pensé y lloré todo el tiempo Pensé en la libertad de mis alondras, en la libertad de mis pájaros celestiales Tu carne, era mi carne Brisa de mar, atlántico de noche Tu carne era mi palabra en la tierra Tu muerte es el lugar donde mi mente estalla No habrá tiempo más justo para hermosa Ni libertad, ni nada Estamos encadenados Miseriosa y cruel es la palabra que no pronunciaremos Además, la justicia terminaría con nosotros Imaginemos las mujeres iguales a los hombres Probemos el horror Hagamos la revolución a fondo Borremos las diferencias de los rasgos Cinco Frente a tu muerte han de venir los cálidos estúpidos Los hambrientos A preguntar por tu salud Esta vez les diré que estás muerto Que se acabó la joda de tu cuerpo Que te mató la vida La ausencia de palabras Te prometo buscar entre las mujeres amadas Los misteriosos hongos de tu piel Les pediré que hablen de tu fuerza Les pediré que hablen de tu imbecilidad Amigo El vino no será diferente El vino no será suficiente Amigo Muero de tu misma muerte Amigo Muero de tu misma muerte No creo en nada Esta es la felicitación que te mereces Seis Tenemos para decir cosas de casi todo el mundo La mayoría de nosotros habla por lo menos dos idiomas A los 35 años se tienen los recuerdos y solo algunas posibilidades El reino de los estúpidos está cerca Ellos tienen pasiones exageradas Son peligrosos Solamente estas posibilidades Y no otras No significan ni que sean pocas Ni que tengo pensado luchar mucho por ellas Yo sé que un hombre Una mujer Alguna vez Tendrán mis mismas intenciones Ese día corregiré mis defectos El cielo es gris en estos... Nadie te cree A ver Ese día corregiré Ese día corregiré mis defectos Corregiré Corregiré No te cree Ese día corregiré mis defectos El cielo es gris en estos días cerca de la primavera Los espejismos acechan Y el que no sufre porque tiene Sufrirá porque no sabe Y nada es mejor El viento suave de primavera y los primeros soles Ahondarán el dolor Un cuerpo acribillado por la noche no tiene misterios Los misterios son necesarios para el amor Cuando el amor muere El sol ilumina todos los misterios Despojarnos de todas las máscaras es en definitiva un gesto sin sentido Siete A los treinta y cinco años se aman tiernamente el ocio y la locura Y no los arrebatos acerca del ocio y la locura La noche es alta en nuestros corazones cuando el que muere nos pertenece Definitivo asombro en aquel lugar de mi ser donde ya nada florecerá Opaca persistencia Reino del horror Donde la imagen infinita serán tus ojos claros y tu cuerpo temblando cerca de mi cuerpo Yo sé que nunca más podré escuchar tu voz y sin embargo Giros endemoniados de mi ser proponen sin cesar un posible encuentro Ahuyento estas claras proposiciones de muerte y de dolor Y juro en falso Me parece que esto es para la burra Me parece Bueno Cuando era morena Ocho Conozco bien a una mujer Morena Abierta como el mar Pequeña y madre Opaca en la violencia Descuidada en ciertos gestos de amor Magnolia triste ciertas tardes de otoño Cuando sus fantasmas particulares le recuerdan los muertos por la patria Capaz de hacer el amor Capaz de hacer el amor hasta sentirse un animal feroz o un tulipán abierto por el lento calor de nuestros cuerpos o un inmundo batracio Posee como don la crueldad del silencio Esa mujer dice mi nombre Miguel Cada mañana La mañana Y el sol le brilla en la cabeza Y el sol le brilla en la cabeza Ama de mí mi cuerpo La sabia de mi ser Desea con su carne mi pija Amada pija mi Miguel Mátame Tene, teneme compasión Esa mujer no es mi mujer Ella se pasea por la casa como si lo fuera Ama regar las plantas Bailar el tango con su macho, el cantor El que no sabe cantar El que siempre tiene desordenados los sentidos El que tiene treinta y cinco años y un solo dolor Nada nos pertenece Ni el hambre, ni el horror Ni los olores de la menta en Pompeya creciendo entre mis manos Fatal La ceguera al fin será fatal El hombre Fatal Fatal La guerra al fin será fatal El hombre perderá sus sentidos El hombre embrollará su corazón para siempre Y no tendrán clemencia Nos matarán uno por uno a todos El hombre está perdido Tiene sus pies atados a la tierra Su cabeza en el cielo Sus brazos extendidos a la nada La chica que preguntaba a Marta que murió No, ha pedido el enlace Debe estar conectada ¿Ah sí? Me pidió el enlace ¿Y por qué no preguntamos? No lo sé ¿La agoté? ¿La agoté? ¿La agoté? La agoté Preguntale si la agoté Ven a esa pregunta si quedaste agotada con el segundo polvo Yo soy para que ustedes sepan definitivamente uno de los extraños casos del hombre y la bestia Paso mis días tirando locamente entre las pines femeninas y los olores de mi infancia Amo, sin fe, las tardes donde el sol apacigua mis transformaciones Como un sereno amante amo de mí Los miserables territorios donde mi ser se arrastra Como lejana y tímida bagosa Pidiendo un día más Un hálito de goce o de dolor Cuando la bestia se apodera de mí Sopla mi corazón o muerde ferozmente mis sentidos Todo es azul y generoso como la leche del verano Arduo es el oficio de la convivencia Mi pobre hombre ama la muerte y la locura Su destino es morir y sin embargo Tiene en su corazón el recuerdo de las viejas pasiones Sigilosa, sumergida entre los desperdicios y la sangre Con la crueldad que da el silencio La bestia ama la soledad La bestia no se rinde, espera las catástrofes Marta contesta Marta contesta, se ríe y dice Dile que no Un saludo desde París Y Rosalba Pélez dice Belísima acera, gracias, estupendo maestro, caro maestro ¿Eh? Caro maestro Caro maestro Rosalba Pélez Bien ¿Qué? Cruz, a ver Tiene ganas de ir a cruzar A ver la de los que se suicidaron Otros lo han hecho Lúcido el tipo, muy lúcido Otros lo han hecho Y para ellos también fue lo mismo En esta encrucijada El suicidio Es un acto demasiado simple Para mis delirios de grandeza La vida por la vida Una ideología demasiado fresca para mi edad Para colmo Los ideales de que disponemos Son mediocres La contracultura tiene Sus periodos de decadencia El amor Los hijos Y esas otras cosas que hicieron mis padres Las hice yo también Al pie de la letra El drama es que yo Amo la bestia que hay en mí Le rindo pleitesías Le ofrezco sacrificios Jóvenes y estúpidas vírgenes Para que la bestia despoje de su sentido También a la carne Vamos hacia los territorios Donde mueren los guías Cada uno se guiará Por su propia ceguera Pregúntale por qué gana siempre el Real Madrid en la Champions Dice Marta Porque yo soy del Real Madrid Poder despreciar el lodo Y pasar mi vida hasta lo último En algún triste o soberano hospicio Con mierda y pis Y olores de cloacas Cloacas Hasta en los rincones más secretos Mi intimidad violada Mi intimidad hecha pedazos Clama venganza Lo que vuelve Es el olor de la carne La carne no vuelve ¿Siervo de qué tengo que ser ahora? ¿Siervo de qué? ¿Siervo de qué? Esclavo del arte Linda basura La medicina no cura estos males Médicos del alma Vení Os mostraré el secreto de la vida Soy esclavo de una mujer Vivo mi vida Al compás de las contracciones de su vagina azul Que enfurece Y se llena de locos arrebatos Solo frente a la muerte Ella no tiene piedad de mí Arranca mis testículos Y pisotea uno por uno Todos los recuerdos Me hace confesar las malas porquerías Yo confieso Lamí con mi lengua los culos más ajenos Escupí con mi saliva los ojos de mi amada Bebí la leche de los pordioseros Al sol Me dejé estar al sol Lo pensé casi todo Alegres Alegres fueron las mariposas Que no retornarán Amé con furia los brotes De cada una de mis plantas Hojas de otoño en el jardín No significan nada La guerra de verdad La guerra La guerra no la entiendo Y vi morir niños antes de nacer Y vi nacer niños con extrañas mutilaciones Y vi morir una mujer entre mis brazos Cuando la violencia de un orgasmo Cuando la violencia de un orgasmo sacudía mis vísceras Y supe que el goce era morir Y supe que el goce era morir Y vi morir Todos murieron en esa familia Y todos murieron en la guerra Ella ahora se ha quedado dormida en medio del camino Sus gestos nunca alcanzarán la dimensión de la muerte Doy patadas furiosas alrededor de todo su cuerpo Clavo mis dientes en su espina dorsal Jadeo y salpico con mi baba su cabellera azul Ataco sin piedad su rostro con mis manos Ella me deja hacer Sé entonces que estamos a un paso de la muerte Yo no saldré de mi cubil aunque venga la guerra ¿Qué hombre soy? Decidme ¿Qué hombre soy? ¿De qué mierda estoy hecho? Basta putas El hombre hace agua por todos los costados Que se terminen de una vez las pruebas Abdico No tengo fe Ni religión Ni patria Mi masa ya son mis amigos Mis mujeres con sus sexos maltrechos Los sexos de la guerra Mi muerte no es acaso La lista de mis muertos Magdalena Salamanca dice Rafael dice ¿En serio amenaza el del Real Madrid? No A veces miento Rafa Tú tienes que aprender a mentir Para dejar contenta a tu madre siempre Hiciste lo de veres Sí mamá Te sentís muy bien en casa Me siento perfecto mamá ¿A quién querés más? ¿A papá o a mamá? Sí que para dulce no trajiste ¿No? La semana que viene traigo dulce ¿Quieres dulce de leche o dulce de... No, no Ah, para clava, qué rico Sí dulce de leche o dulce de leche? La semana que viene Hoy hay hija en pan Ah, chico Sí Los álbicos de tomate también No hay más ¿No? Hay un sabio no No, no, ese no No, ese no Es muy seco Bueno, adiós para siempre, vida de mi vida, un alma tan solo, no teníamos los dos. Mirá, voy a hacer un disco con Manuel Valencia que se va a llamar así. Miguel Oscar Menaza, el poeta del tango y el carnaval. Y voy a cantar todos los tangos que menciono en el carnaval. ¿Viste qué buena idea? Esa colombina puso en sus ojeras humo de la ojera de su corazón y aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un loro. ¿No? A un clon. Ríe. Por besar a un clon, a un pasaje. Bueno, como quieras. Eso dice el tango. Bueno, bueno, también. Como quieras. Ay, lo del loro sonaba tan bien. Marquesa. ¿Te gusta más el loro que el pasado? El payaso con sus risas y su mueca exagerada nos invita a camaradas a gozar del carnaval. No notáis en esa risa una pena disfrazada que su cara almidonada nos oculta una verdad. Ven, payaso, yo te invito, compañero de tristeza, ven y acércate a mi mesa si te quieres embriagar. Que si tú tienes tus penas, yo también tengo las mías y el champán así olvida. Ríe. Tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos juntos. Bebamos porque quiero, con todo este dinero, hacer mi carnaval. Bebamos juntos. Bueno, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.